aquí en Facebook, pues espero que estés teniendo un excelente día, la verdad, y pues qué mejor del día que comenzar con una sonrisa. Fíjense que el día de hoy, bueno, ya vieron el título, los elefantes hablan a pisadas. ¿Alguna vez se habían escuchado que alguien pudiera hablar cuando camina? Y bueno, pues si no lo han escuchado, qué mejor ocasión que el día de hoy para descubrir cómo hay organismos que incluso hablan a pisadas. Yo soy la doctora ciencia, junto a estas otras doctoras ciencias que están el día de hoy aquí, y pues bueno, vamos a comenzar, qué mejor que comenzar ahora mismo. Primero que nada, yo le preguntaría a todos ustedes aquí, científicas, ¿saben qué es un elefante? Sofía, ¿tú sabes cuántas patas tiene un elefante de pura casualidad? Híjole, no sé, estoy entre tres y cuatro. Entre tres y cuatro, Dios, Dios, Dios. Pau, ¿tú sabes? Pues cuatro. Cuatro, efectivamente, y Luisa, ¿tú sabes qué es eso que le cuelga al elefante de la cabeza? La trompa. Excelente, excelente, por supuesto, como se dan cuenta, todas estas doctoras científicas saben datos básicos de los elefantes. Tienen cuatro patas, pues tienen orejas, una trompa y un rabito, y pues se parecen algo muy parecido a lo que pensamos que es Dumbo, ¿no? Pero bueno, ¿qué otras cosas también sabemos de los elefantes? ¿Podríamos darle continuar, por favor? Son animales mamíferos exclusivamente herbívoros. Eso significa que, pues, como ustedes saben, comen más que nada plantas. De momento no vamos a ser específicos, pero tenemos que saber que los herbívoros son aquellos que se alimentan, pues, de plantas. ¿Podríamos darle a la siguiente? ¿Qué otro curioso dato vamos a comenzar, vamos a descubrir el día de hoy? Se organizan en manadas de aproximadamente 20 integrantes, y por si ustedes no sabían, su unidad social es la manada, y la líder de esa estructura es nada más ni nada menos que la hembra más viejita de todas ellas. Podemos, veamos qué nuevo dato tenemos por descubrir el día de hoy. Pues pueden llevar a pesar más de 6 mil kilos, que es muchísimo. Yo apenas aguanto 5. ¿Cuántos aguantas tú, amiga Luisa? Pues yo peso como 50, entonces aguanto mi cuerpo de 50. Muy bien, muy bien. ¿Podemos continuar? ¿Qué otra cosa vamos a descubrir el día de hoy de los elefantes? Bueno, pues, tienen 22 meses de gestación, eso significa que están dentro de su mami 22 meses antes de nacer. ¿Podemos darle a la siguiente? Sus orejas funcionan como un termostato que, bueno, lo vamos a descubrir a continuación porque esta plática está llena de sorpresas, y además se dice que los animales, bueno, que estos elefantes caminan de puntitas. ¿Alguna vez se han imaginado tener que caminar de puntitas todo el tiempo? Parecería cansado, pero ¿qué pasa con estos elefantes? Bueno, lo que pasa es que tienen este cojín, que es, bueno, no sé si alguien podría ayudarme señalando el cojín, que es justamente un cogido como de grasita, y en la parte trasera de sus patas, pues ahí se posiciona este cojín, donde todo su esqueleto está posicionado por encima de este, y entonces podríamos decir que caminan siempre de puntitas. Increíble, increíble, por supuesto que sí. Y pues bueno, podríamos, y el día de hoy, pues la verdad es que más que todo esto, a mí me gustaría compartirles mi top 5, mi top 4, mi top 4 de los superpoderes de los elefantes. ¿Podríamos darle a la siguiente, por favor? Bueno, esto quizás no sea considerado un poder, pero para mí es un dato interesantísimo. ¿Sabían que los elefantes son los únicos animales mamíferos que cuentan con cuatro rodillas? Y a pesar de tener cuatro, no pueden saltar. Además, no sé si ustedes sabían, pero los elefantes son también de los únicos animales mamíferos que pueden reconocerse ante el espejo. Y pueden experimentar emociones muy complejas, como estrés postraumático, y también pues pueden llegar a presentar duelo. Dentro de muchísimos otros datos. Pero bueno, ¿de qué no habíamos hablado hasta ahora? De la comunicación, que es lo que queremos aprender de los elefantes. Pero para eso, ¿qué les puedo decir? Mi amiga Sofía, una experta en el tema, les puede continuar con esta información. ¡Wow, Jamie! Estuvo muy padre tu información. Gracias por presentarme. Como dijo Jamie, yo hoy les haré una pregunta muy importante en la que torna toda nuestra conversación de hoy. Y es, ¿ustedes cómo creen que se comuniquen los elefantes? Bueno, ahorita creo que no tenemos acceso a escuchar a los niños y niñas que nos están viendo, pero quiero que se lo pregunten, o incluso los grandes, ¿cómo creen que se comuniquen los elefantes? ¿Ustedes creen que, o han visto que maullen como los gatitos? O ustedes creen que ladren como los perros? O inclusive, ¿alguna vez han visto algún elefante hablar como tú hablas con tus amigos? Yo creo que son en las películas, ¿no? Es cierto que no se comunican de estas formas y que sería muy raro que se comunicaran de estas formas, pero lo que tienen en común es que todos se comunican, aunque sea de diferentes formas. Y hoy, antes de hablarle de los elefantes, les quiero explicar una forma muy interesante que tienen las ballenas de comunicarse. Quizás algunos ya hayan escuchado sobre esto, porque son bastante populares por ello, pero se llama ecolocalización. La ecolocalización les ayuda a comunicarse con otras ballenas, incluso a grandes distancias en el mar. La manera en la que funciona es como cuando tú tiras una roca o una piedra al lago, a un charco o al mar, y ven que se forman las ondas. De esta forma, el sonido también viaja por el mar con las ballenas. Básicamente, ellas hablan, generan el sonido, y este viaja por ondas hacia otras ballenas, otros objetos o presas. De esta forma, se pueden comunicar con las ballenas y saben también lo que hay a su alrededor. Bueno, esto es muy interesante, pero hoy no venimos a hablar de ballenas, venimos a hablar de los elefantes. Así es, como les dije antes, los elefantes se comunican y el superpoder de los elefantes se llama infrasonido. Básicamente, es como el código secreto de los elefantes, como cuando tú y tu hermano no quieren que sus papás se enteren de algo y tienen códigos. Así son los elefantes. Básicamente, nosotros no los podemos escuchar. Y esto se debe a que los tonos que nosotros los humanos podemos oír se sitúan entre los 20 y los 20 mil hertz. Los hertz son básicamente una medida del sonido. Y los elefantes generan sus propios sonidos situados entre los 14 y 24 hertz. Si esto es un poquito complicado de entender, les voy a presentar con un gráfico, porque los científicos amamos los gráficos y ahora ustedes son unos pequeños científicos. Les voy a mostrar. Básicamente funciona como un control de la televisión. Si tú quieres escuchar un poco más, le subes y si quieres escuchar un poco menos, le bajas. Si le bajas mucho, ya no escuchas nada, pero a veces si le subes mucho, también te aturde y ya no escuchas nada. Básicamente eso pasa con nosotros y los elefantes. Nosotros escuchamos desde el 20 mil hasta el 20, como pueden ver toda esta zona amarilla. Y eso que tiene naranja o rojizo es lo que tenemos en común con los elefantes. Sin embargo, toda esa zona azul que ustedes ven es lo que los elefantes se pueden comunicar entre ellos, pero nosotros no podemos escuchar. Además, otro dato interesante de cómo es el sonido y en la comunicación de los elefantes es que ellos se comunican entre 80 a 95 decibeles, que es otra medida del sonido. Y nosotros apenas podemos alcanzar máximo los 65. Es decir, que cuando tu mamá está enojada contigo y te está gritando, eso llega apenas a los 65, mientras que los elefantes están entre 80 y 95. Esto obviamente les ayuda en la sabana o en las junglas donde viven a comunicarse a largas distancias. No tienen que estar juntos para que no tienen que ser vecinos para que tengan que echar el chisme, debido a que pueden tener una comunicación con este nivel de sonido, con este nivel, estos decibeles, y pueden hacer que sus mensajes lleguen a más territorio. Y hablando de las mamás regañonas, Pau nos va a hablar que incluso los elefantes, las mamás elefantes, regañan a sus hijos. Así es, como lo dijo Sofía, así como nuestras mamás nos regañan, también las mamás elefantes regañan a sus hijos. Y sobre todo porque, como lo dijo Jamie, viven en una comunidad matriarcal. Pues bien, las madres elefantes son conocidas desde hace mucho tiempo que le enseñan a sus crías desde muy pequeños una gran variedad de sonidos y también las alientan a que aprendan estos sonidos y cuando no lo hacen bien, las regañan. Y así hace que se mantengan en movimiento junto con toda la manada y se integren de una forma adecuada con todos los elefantes. Y bueno, otra parte de los elefantes es la comunicación no verbal. Ustedes sabían que los elefantes se pueden comunicar de una forma no verbal, así como nosotros nos comunicamos por mensajes, por gestos, por escritos, etcétera, que implica todo lo que no es lenguaje verbal ni sonidos. Y bueno, se podría decir que utilizan partes de su cuerpo para comunicarse a lo que conocemos como lenguaje corporal, como lo de su colita, que la cola pues realmente es la clave de su lenguaje y son estos seres vivos son muy inteligentes y a menudo muestran lo que se conoce como un comportamiento de desplazamiento. Incluso a veces fingen alimentarse en situaciones incómodas. Entonces, se puede decir, por lo que se ha investigado, que cuando la cola se está balanceando, un elefante está relajado. Cuando la cola está quieta hacia abajo, significa que está en alerta o incómodo. Y cuando la cola está recta, casi en 90 grados, se puede decir que el elefante está asustado o molesto y se ha visto que la cola hacia abajo o recta la trae una mayoría de los que están con los humanos. Y bueno, también está la trompa, que esta parte del cuerpo es muy exclusiva de los elefantes, ya que la usan para todo, para comer, para beber, oler y tocar las cosas que van a comer o cualquier otra cosa. Y esta trompa se mueve continuamente y puede ser bastante complicado entender su significado de la trompa, pero generalmente lo que se ha visto es que cuando la trompa tiene un movimiento enfocado, es que el elefante igual está relajado. Cuando la trompa está levantada y enroscada, con la punta apuntando en una dirección específica, quiere decir que el elefante ha captado un olor en particular y quiere saber qué es y de dónde proviene. Y cuando la trompa está hacia abajo y la apunta girando de lado a lado, quiere decir que algo ha llamado su atención y está decidiendo qué va a hacer con eso que le ha llamado la atención, como que está pensativo, es como, ¿y ahora qué voy a hacer? Como cuando uno igual está como así viendo el techo o algo así, algo parecido a los elefantes. Bueno, quiero preguntarles qué es lo más tierno que han escuchado hasta ahora de los elefantes. En casa, piénsenlo. ¿Creen que exista otra cosa que haga a los elefantes más adorables de lo que ya vemos que son? Bueno, pues déjenme decirles que sí hay algo más. Y es que los elefantes bebés huelen muy parecido a la miel hasta el principio de la adolescencia. Y existe una explicación para esto. Resulta que este olor parecido a la miel provoca que los elefantes machos adultos no molesten a los elefantes bebés o adolescentes. Por ejemplo, esto permite a los elefantes adolescentes coquetear y conseguirse una novia elefanta, una novia elefante, sin ser agredidos por el elefante adulto. Además, este olor les dice a los elefantes adultos que no están compitiendo con ellos por ver quién domina la manada. Esto, para resumirlo, les dice básicamente que están chiquintums, como el chimps, y que no quieren pelear. Por otra parte, la verdad es que los elefantes bien entrados en la adolescencia y los adultos huelen muy mal. Este olor feo también mantiene a los elefantes bebés y adolescentes que huelen a miel alejados de los elefantes adultos. Así no hay conflicto entre ellos. Entonces, esto también es una forma de comunicarse. Cada quien pone su distancia. Por último, la última forma de comunicación es como se llama el tema. Hablemos de cómo los elefantes se comunican a pisadas. Suena raro porque los seres humanos no comunicamos muchas cosas mediante nuestras pisadas, pero resulta que los elefantes sí, debido a que sus pisadas tan fuertes pueden provocar diferentes vibraciones a través del suelo. Los científicos le llaman a esto firmas sísmicas. Estas vibraciones que hacen en el suelo pueden viajar a través de largas distancias para comunicarse con otro elefante y decirle si ha estado caminando, si ha estado corriendo. Y vamos a poner en esto también un ejemplo. Si la mamá elefante detecta mediante vibraciones, que está a punto de ocurrir un tsunami, se echa una pisadota en el suelo y le avisa a otros elefantes que se protejan, que suban lo más rápido que puedan a terrenos elevados y ahí se cuidan del tsunami que está por suceder. Como decía Sophie, esta también es otra forma de comunicarse de una forma secreta. Algo así como cuando ustedes hablan con efes con sus amigos, así de OFO, LAFAC, OFO, MOFO, EFES, LAFAS, así. Pero esta comunicación mediante pisadas puede ser que no funcione muy bien debido a que las vibraciones que se forman por otras actividades, como por ejemplo el movimiento de los automóviles, interrumpe la comunicación de los elefantes. A esto se le llama comunicación auditiva. Tenemos que seguir estudiando cómo es que funcionan las firmas sísmicas que provocan los elefantes, cómo se comunican y cómo es que la actividad humana puede afectar esta comunicación. Recordemos que mediante la comunicación no verbal pueden cuidarse, los elefantes pueden cuidarse, pueden demostrar afecto, regañar a sus crías, contar a otros elefantes lo que hicieron durante todo el día y si ya no la tienen, ¿qué es lo que se supone que puedan comunicar a largas distancias? Esa es la forma que tienen para sobrevivir. ¿Qué harías tú si no pudieras hacer todo esto? Comunicar tus necesidades. Esa es la pregunta final que espero dejar. ¿Qué harías tú si no pudieras comunicar lo que necesitas, lo que sientes? Y pues eso es todo por la presentación del día de hoy. Yo fui Luisa Fernanda y me gustaría decirles que para conocer cosas asombrosas hay que empezar por hacer preguntas que pueden parecer obvias. No hay que tener miedo de sentir curiosidad. Yo estudio biología porque es una herramienta que me permite pues hacerme preguntas sobre las cosas que estoy viendo todo el tiempo y resolverlas. Gracias. Bueno, yo soy Paula del Valle y también soy estudiante de biología y pues más que nada yo estudié la carrera porque desde niña me interesaba mucho como estar explorando o hacer experimentos caseros o traer con los animalitos, agarraba lagartijas, arañas, etcétera. Y bueno, lo que yo les quiero dejar es que no dejen de perseguir sus sueños, exploren el mundo y sean grandes. Y muchas gracias. Hola, me llamo Jamie. Para mí fue un gusto. El día de hoy me siento más que honrada de poder ser escuchada por todos ustedes. Fíjense que esta frase dice el trabajo dedicado te lleva a grandes momentos, pero más que eso quiero decirte, por favor, permítete equivocarte, permítete crecer y permítete aprender a través de eso. Equivócate tantas veces como quieras, no pasa nada, vas a aprender de ello, no tengas miedo a equivocarte. Te invito el día de hoy a equivocarte. Estudié biología porque no quería equivocarme y me di cuenta de tantas equivocaciones que cada día me siento más enamorada de esas equivocaciones que me han ayudado a aprender y a crecer. Entonces, permítete ser tú. Bueno, me despido. Yo soy Sofía Osorio y hoy quería decirles que todos y todas podemos ser exploradores de la naturaleza o de lo que queramos. Nada más hace falta buscar a nuestro interior y verás que tendrás muchas preguntas por resolver. Yo igual estudio biología y me encanta y la estudio porque como dijo Luisa, básicamente con ella podemos explicarnos casi todo lo que vemos, lo cual es asombroso y lo podemos resolver y lo podemos cambiar. Entonces, espero que si a ustedes les interesa la biología o lo que sea que les interese, encuentren mucho amor en lo que les gusta. Y bueno, básicamente eso fue todo. Les queremos decir muchísimas gracias por asistir a nuestra conferencia, por escuchar esta charla, que les haya interesado y ojalá les haya despertado la curiosidad, así sean peques o grandes, lo que sea. Espero que les haya interesado mucho, haya despertado más preguntas por hacer y tú puedes, explorador. Gracias. Muchísimas gracias chicos y muchos aplausos. Por acá también les están aplaudiendo y echando las porras. Nos gustó mucho su tema. Es un tema bien interesante que en pocas ocasiones pensamos sobre cómo se expresan, sobre cómo se comunican otros seres vivos diferentes a los humanos. Tal vez sabemos que los perros y los gatos, unos ladran, los otros maúllan, pero pues hasta ahí. Y a veces pensamos que los animales decimos, ay, son poco inteligentes, o ay, eres un animal tratando de hacer pensar que los animales pues tienen poca inteligencia, pero en realidad tienen una inteligencia bastante desarrollada, cada grupo animal se expresa de manera diferente. Incluso, por ejemplo, ayer aquí uno de los biosciencitos me hacía una pregunta. A ver, dinos. ¿Ay, yo? Bueno, el chiste era un chiste. A ver, si yo le digo algo a mi perro y el perro me entiende y el perro me habla, pero así ladrando y yo no le entiendo, entonces yo soy el animal. Entonces que básicamente es, digamos, un chiste medio extraño, pero que nos muestra que los perros pues hablan perro y además entienden a los humanos y nosotros, a pesar de que nos creemos muy inteligentes, nos entendemos a nosotros y en pocas ocasiones comprendemos otro idioma de otros animales. Entonces, esta charla nos ha parecido súper interesante porque nos están mostrando cómo se comunican estos animales tan grandiosos, tan grandes también de tamaño y tan hermosos como son esos pequeños bebés elefantes. Entonces, nos gustó mucho. También por aquí les mandan felicitaciones. Les dicen que qué interesante. Aplausos, qué bonito. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Quedamos fascinados con su plática. Ay, gracias. Y no, finalmente quería mencionar que el once es el Día de la Mujer y la Niña en la ciencia. Entonces, si hay mujeres y niñas escuchando nuestra plática que igual están interesadas en la ciencia, pues ojalá les haya gustado y quiero decirles que sigan explorando también. Y yo también quería, bueno, primero que nada agradecerle a usted, maestra, por permitirnos el espacio a las cuatro y también a ustedes, chicas, por haber aceptado participar. Y bueno, hablando de, pues de divulgación científica, no sé si estés de acuerdo, Jamie, pero igual Jamie tiene una página que se llama Proyecto ELA y ella también comparte mucha ciencia a través de su página. Y pues para que también si quieren seguirla y todo está muy bonito, todo lo que hace. Sí, pues que nos compartan. Es un gusto y creo que mientras más personas compartamos más conocimiento, más aprendemos todos, más nos retroalimentamos y llegamos a más público. Entonces creo que es muy bueno, es una muy buena práctica que ahora que ustedes están todavía como estudiantes que ya inician a hacer proyectos de divulgación, porque pues básicamente para eso es el conocimiento para compartir, aprender y a partir de ahí tomar las mejores decisiones, aunque como dicen, bueno, se vale ahora sí que equivocarnos, pero creo que en la medida que aprendamos, nos vamos a equivocar un poco menos o las equivocaciones van a ser menos fuertes, menos drásticas. Y básicamente, bueno, tenemos a varias biosciencitas. Por aquí vi hace un momento esta Sofi. Sofi es una niña bastante, bastante interesada en ciencia, bastante inteligente y que también es muy participativa. Entonces andas por aquí, Sofi, o ya te fuiste? Creo que ya se fue. Bueno, sí la vi, pero ahorita ya no está. Sí, parece que ya, pero bueno, pues les agradecemos mucho chicas, las felicito enormemente, les digo por este interés que tienen, por hacer un equipo tan bonito y por darnos pláticas tan interesantes, fascinantes y las invitamos a que cuando gusten, pues pueden compartirnos mucho más. Así que muchísimas gracias, muchísimas felicidades y muchos aplausos para ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, profesora. Muchas gracias. No puedo prender mi cámara. Ah, ya puedo. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Les dejamos un abrazote y seguimos en comunicación. Si nos compartan su página, también la publicamos nosotros en Biosciencia. Así que bueno. De hecho, quería, bueno, queríamos invitarle a la parte del proyecto ELA. La siguiente semana vamos a comenzar con nuestro, con nuestra primera jornada de divulgación en casas hogar. Tenemos planeado, pues, hacer algunos talleres en casas hogar presenciales. Comenzamos la siguiente semana y pues también se van a estar transmitiendo igual por si quieren entrar. Pues con mucho gusto. Los talleres son presenciales, pero cualquier cosa, pues les pasamos ahí las grabaciones para que puedan verlos. Estarían muy interesantes y pues les abro la invitación. Ah, muchísimas gracias y eso es súper, súper bueno. También nosotros estamos haciendo algunas actividades presenciales. Claro, con la pandemia están un poco disminuidas. Las hemos detenido. Hemos regresado con su debida precaución a escuelas primarias. Entonces, en cuanto también haya más oportunidad, están invitadas a venir a las escuelas primarias y también si ustedes nos invitan a asistir a casas hogares, sería excelente. Entonces, mientras más colaboraciones haya, es mucho mejor. Entonces, muchísimas gracias. Y sí, no pierden la comunicación. Digamos, con Pau tenemos esa comunicación directa, pero cualquiera de ustedes me puede escribir. Entonces, muchísimas gracias. Un abrazo para todas. Para todas. Y es un gusto conocerlas y compartir. ¿Sale? Gracias por haber estado en la plática a todos. Pues muchísimas gracias. Hasta pronto. Cuídense mucho. Bye. Muchas gracias a quienes nos siguieron en Facebook. Bye, bye. Adiós. Muchas gracias. Y, ah, bueno, a las 3 de la tarde vamos a tener una plática con un estudiante de ciencias de la Tierra, que es la bioasesora Paula Karina. Entonces, por aquí nos vemos. Muchísimas gracias. Ahora sí, hasta luego. Adiós. 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 Adiós.